Esto es un patinete normal y esto es un patinete brutal. Después de ver este vídeo se os va a quitar la idea típica de que los patinetes son algo de niños o de pringados, porque coge 80 por hora. O sea, es bastante más rápido que la típica moto de 50 centímetros cúbicos. Los ciclomotores esos de meee... y ya ni te cuento en aceleración. Se siente muchísimo más rápido incluso que una 125. Tiene un tirón que hasta no exagero, el cuello se te va para atrás y tienes que sujetarte al manillar. Porque si no al estar de pie da la sensación como de que se te escapa, no estás acostumbrado a que esa potencia. Que para que os hagáis una idea, el típico patinete eléctrico que veis por las calles tiene un motor de 250 vatios. Pues bien, este tiene uno de más de 2.500, que es 10 veces más, pero en cada rueda. O sea, más de 5.000 vatios de potencia. Y seguramente muchos pensarán lo típico, que es lo que me dijo un amigo. Pero ¿dónde vas tan rápido en eso que en cuanto pilles una piedra te vas a caer y te vas a dejar los dientes? Y yo también lo pensé, pero aún así dije, hemos venido a jugar, vamos a ponerlo a tope y a ver qué tal. Y madre mía, la suspensión que tiene es increíble. Como la de un coche o una moto de cross que te absorbe los baches, las piedras, hasta los bordillos como si nada. Es decir, puedes pillar una rampa, saltar ahí medio metro en el aire y caer como si nada. Porque tiene suspensión delantera y trasera. Que la de delante es como un brazo articulado muy curioso y la de detrás pues el típico sistema basculante como el de las motos. Es decir, aunque pilles un buen bache o caigas desde alto, ni te vas a dejar las rodillas ni se va a romper. Porque tiene dos dedos de grosor en los brazos de la suspensión. O sea, no es como la típica bici que es un aluminio hueco, sino que es macizo. Y esto hace que pese un huevo, eso sí. Pesa muchísimo, unos 30 kilos. Pero vamos, que la moto más ligera pesa unos 100. Así que se siente como una pluma cuando lo estás conduciendo. Lo único es que para subir las escaleras, si vives en un quinto sin ascensor, lo tienes un poco complicado. A ver, a poco que tengas un poco de fuerza con las dos manos, lo vas a poder levantar. Sobre todo si le pones un asa detrás, que queda como un aleroncito y hace que se pueda coger mucho más cómodamente. En resumen, que levantar 30 kilos con una mano cuesta bastante, no sé si habréis probado alguna mancuerna o algo de eso. Pero con dos, es como si nada. Ah, supongo que debería haber dicho esto antes, porque la autonomía en un vehículo eléctrico es lo que más le interesa a la gente. Son unos 80 kilómetros en modo eco. Que eso es ir con un motor y no tener una salida espectacular, sino más suavecita. Pero aunque sea suave, acabas yendo a 40 o 50 por hora en un momento. Así que está bastante bien. De todas maneras, este modo prácticamente no lo he utilizado. Desde el primer momento puse doble motor, turbo, máxima potencia. Y la primera media hora, cuando te bajas del patinete, te tiemblan ligeramente las piernas. Y he montado en coches muy rápidos y todo eso. Pero como que es una sensación nueva, diferente. Vamos, dices, voy a morir en cualquier momento. Da esa sensación, ¿eh? Y mola un montón, claro. Pero bueno, al rato te acostumbras y vas todo el rato a máxima potencia. La cosa es que no dices, podría ser más rápido. O sea, a 60 por hora ya dices, vamos bien, vamos muy bien. Aún así no es tanto cuestión de la velocidad máxima, sino de cómo la entrega. El par instantáneo, las reacciones tan bruscas. Mola muchísimo. Es como tener nitro todo el rato. Y encima sabiendo que no estás gastando nada. Que llegas a casa, lo enchufas y no gastas ni un euro en recargarlo. Que no tienes que preocuparte de recambios, de embragues, de aceites, nada, nada. O sea, lo coges hoy o dentro de un mes y le metes toda la caña que quieres, que funciona perfecto. Por cierto, la batería se carga en unas 4 o 5 horas de media. Pero aquí hay muchas variables. Porque tiene 3 tomas de cargador. Para que utilices 2 cargadores, sin exagerar, y cargue el doble de rápido. O uno como rollo supercharger que entrega mucha potencia. O también depende de la versión que te compres. Porque puedes elegir con más batería o con menos. Pero lo normal es que en 5 horas como mucho esté cargado. Y las celdas del interior de la batería, que son como las pilas, son de primeras marcas. Samsung, LG o Panasonic. Como cualquier coche eléctrico. Así que la vida útil del motor, de las baterías y todo eso es muy alta. De lo único que te tienes que preocupar es de las ruedas. Porque tanta potencia, luego frenar haciendo derrapes, todas esas cosas, hace que en unos pocos miles de kilómetros, te las acabes comiendo. Un ejemplo real sería que te durasen 4000 kilómetros si conduces como un bestia haciendo derrapes, con la máxima potencia, todo eso. Vamos, sin ninguna consideración. Ahora sobre los frenos, que esto es importante. Porque en algo así, al ir tan rápido, en algún momento tendrás que frenar de urgencia, en pocos metros. Pues sin problema, porque tiene frenos de disco en cada rueda. Pero además, como la mayoría de vehículos eléctricos, para no comerte las pastillas en un momento, tiene frenada regenerativa. Esto supongo que la mayoría ya lo conocerá. Pero si no, es que cuando tú pulsas el freno, el motor actúa como degenerador. Igual que la dinamo de la bici, pero mucho más bestia. Y entonces, esa energía que tenemos del movimiento, vuelve a la batería. Y viene muy bien porque cuando vas en algo así por ciudad, vas a tener que estar frenando todo el rato. Porque imagínate que estás por la acera y ves un niño, un perro o un señor a lo lejos, que se puede mover en cualquier momento. Pues lo mejor es frenar antes al acercarte para pasar, pues eso, con seguridad. Sobre todo si te acercas a un cruce o si pasas... Vamos, lo que viene siendo ir con cuidado. Y esto es algo que me gusta bastante. Que el tamaño es prácticamente el mismo que el típico patinete. O sea, aunque sea mucho más potente, mucho mejor de suspensión y todo eso. Tanto de largo como de alto es igual. Solo se diferencia de ancho. O sea, donde pones los pies en la base, porque ahí caben muchas más baterías. Y claro, yo quería verlo. Así que lo abrí. Son unos pocos tornillos de llave Allen. Súper fácil de abrir. Quitas la tapita de arriba. Hay como una junta de goma para que no entre agua. Y está todo súper ajustadito para que no se vaya moviendo con los saltos, los meneos que le vayamos a dar. Pero aún así, muy fácil de toquetear, de sacar todo, de intercambiar una batería por otra, el controlador. Y sin soldar nada. Todo conectores rápidos, como cuando abres un ordenador. La parte de arriba, la tapa tiene como dos tiras de lija, como la tabla de un skate. Esto es para que no resbale, para que te agarren bien los pies. Y como he dicho antes, es bastante ancho. Así que pueden ir dos personas, muy juntitas, sí. Pero cómodamente, con los pies dentro de la tabla y totalmente apoyados. Nada de ir de puntillas o con los bordes. Se va guay y por el peso, pues sin problemas. Puede de sobra. Por debajo está súper bien protegido. Esto tiene incluso como un parachoques en la zona frontal, por si das a una piedra o algo, que no da afecte al chasis ni a nada. Por ahí en un lateral hay un interruptor que sirve como la típica regleta para apagarlo totalmente. Y está protegido para que puedas ir por charcos y todo eso sin que le vaya a entrar agua. También por ahí, justo en el canto, hay otro botón que es como el típico de encender el ordenador. Y sirve para apagar y encender las luces delanteras y traseras. Esto no me gusta demasiado porque podría estar en el manillar y sería más cómodo. Porque tener que agacharte es un poco rollo. Otra cosa que sí me gusta es que sigue siendo plegable como cualquier patinete. Entonces puedes meterlo en el maetero del coche, donde el asiento del copiloto, esos sitios, sin problema. Así que genial. Y otra cosa que es de lo mejor es que hay repuestos para todas las piezas. Motor, ruedas, discos, todo. Y encima son intercambiables con piezas de bici estándar. Por ejemplo, puños, el manillar, la tija, todo eso se puede cambiar. Pero vamos, si cambias algo va a ser por gusto personal, por ir más alto, por ponerle un espejito, el soporte del móvil, cualquier cosa de estas. Más que porque se vaya a romper. Porque es tan simple y tan resistente que hasta las piezas que parecen más cutres, como los guardabarros, que yo digo, pero si esto es plástico del malo. Bueno, pues le das y es súper flexible, aguanta golpes, pedradas y al final es mucho mejor de lo que parece. Ahora sobre el precio, no nos vayamos más por las ramas. Es carísimo, ¿verdad? Ya lo sabía, todo lo que me gusta es caro o ilegal. Bueno, pues un poco, no vamos a decir que es barato, pero aún así no huyáis. Son 3.000 euros, pero hay una alternativa. Ir andando. No, no, no. Me refiero a que este es el más guay, el más tope de gama, todo eso. Pero hay uno un poquito más cutre, peores acabados, luces más normalitas, todo eso. Los botones más plasticorros. Y cuesta mil. Y tiene, sí, menos potencia. Coge en vez de 80, 65 y sigue siendo un mazo de velocidad. Un tercio del precio. Creo que merece bastante más la pena. Aún así vamos a analizar todo, ¿vale? Bueno, os lo analizo yo y os lo cuento. Seguro que ahora casi todos estáis pensando, es que por ese dinero me compro un coche. Y sí, pero la diferencia no está en el coste de compra, sino en el de mantenimiento. Que un coche, aunque te lo regalen, te va a costar 1.000 euros cada año. Y el patinete, cero. O sea, te los ahorras. Pero vamos, tampoco hace falta argumentar nada. Es una pasada y al final es como el que se gasta esos 1.000 euros en un móvil, ropa, un viaje, una bici. Pero esto a mí me mola muchísimo. Aún así yo tenía mis dudas, ¿vale? Porque pudiendo comprarte uno por 300 euros o poco más, que coja 25 o 30 por hora, dices, ¿para qué necesito más? Si solo es para ir de A-B, hacer unos pocos kilómetros. Pero cuando lo pruebas, aunque solo sea la primera hora y vuelves al normal, al que coge 25, dices, pero, pero, madre mía, como lo he hecho en falta. La potencia, la suspensión, todo. Es más o menos como cuando te vas de vacaciones a un sitio que es la leche y luego terminan, vuelves a tu vida normal, que no es que sea mala, pero dices, pff, que bien estaba allí en la playita, no sé qué. Pues esto es parecidísimo. Otro ejemplo que se me ocurre. Es un poco exagerado, pero ¿os acordáis de esos móviles de teclas que les duraba un montón la batería? Eran súper resistentes, baratos y era lo más racional del mundo para llamar y escribir, mensajitos, etc. Pero claro, cuando pruebas el táctil, las mil aplicaciones innecesarias y todas esas chorradas tan guays, dices, ¿pero cómo voy a volver a las teclas? Pues es parecido. Aún así, me encantan los dos por igual. En serio. Y no es porque esté patrocinado el vídeo, ni otro, ni me han dado los patinetes. Es porque cada uno es para un uso. Por ejemplo, yo que voy a hacer uno o dos kilómetros, que sí, los podría hacer perfectamente andando y soy un magro y bla, bla, bla. Pero prefiero llegar en dos minutos que en quince, sobre todo si es de noche, hace frío y me quiero acostar sin desvelarme. Así que para eso, prefiero el lento, por decirlo así, que lo cojo con una mano, lo subo a casa, lo bajo y tardo nada. Es como coger el paraguas y el otro, aunque sea mejor, corra mucho más y todo eso, no es lo mismo. Así que en resumen, como he dicho al principio, uno es normal, más útil y todo eso, y el otro es brutal. Para pasártelo bien. Y yo me lo he pasado genial. Gracias. Gracias.